Hola, hola, corazones de papá, la dijeran los abuelos, se vino la tempestad, hace un calor, miren ahora, yo me apuré porque ganaba de compras, miren nada más como se vino la tempestad, me están tomando fotos, refrescó bastante, pero miren como se ve hasta allá, está bonito el clima, pero la tormenta.